Yo he tenido dos depresiones muy fuertes en mi vida, no sé por si mi sensibilidad, no sé, porque de repente pues te pasa, ¿no? Y yo la verdad sí, digo, la música me salvó. Majo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es el camino cuando seas nieta de Antonio Aguilar y Flor Filo? Yo creo que hay dos cosas importantes aquí, que yo amo a mi familia profundamente, a todos sus integrantes, y sus victorias, sus triunfos artísticos, los tomo como míos porque si ellos están contentos, yo también estoy contenta. Gracias por acompañarnos como siempre aquí en Casa de Mara, bienvenidos, muchas, muchas gracias de verdad por su preferencia, y bueno, ya saben que tenemos muchos invitados aquí en la casa, y que ahora me toca presentarles a un talento que yo conozco, pues casi casi la cargué, pero pues no, pero sí la conocí muy chiquita, y ella es un joven talento mexicano, y además muy arriesgada, y además va muy bien, y viene de una familia de artistas, viene de una familia de verdad, de una tradición mexicana, con así, con demasiado raigo en nuestras tierras, y también en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Así que, y bueno, pues ahora ya se está abriendo camino, solita, y ya tengo entendido que lleva dos millones de views por Facebook con el tema Así es la vida. Y la última vez que la vi fue cuando entrevisté a su abuelita, la última entrevista que dio, aquí en la Ciudad de México, a doña Flor Silvestre. Así que hoy tengo el placer de recibir a Majo Aguilar. Bienvenida, Majo. Gracias. ¿Cómo estás, Majo, triunfando? Ay, pues mira, primero estoy contenta de estar aquí contigo, como te dije, fuera de, antes de empezar a grabar. Te admiro mucho, así que, pues feliz de estar acá contigo. Pero además, Majo, tú siempre has cantado, desde chiquilla. Bueno, desde que antes que pudiera hablar, yo creo. Me encanta, me encanta. Es mi pasión, es... Son exagerados, espero que la he sentido a mi vida. O sea, yo nunca me he visto sin cantar, nunca, nunca. Mi mamá desde chiquita que me veía cantando, ella ya sabía lo que yo iba a hacer, entonces, pues sí, ¿qué te puedo decir? Es lo que más amo hacer en el mundo. Y bueno, Majo es hija de Toño Aguilar, que es el hijo más grande de don Antonio Aguilar y de doña Flor Silvestre. Exacto. Entonces, por eso nos conocemos desde hace muchísimos años. Y bueno, es obvio que hayas elegido la música ranchera, Majo, pero no te hubiera gustado en algún momento desarrollar otro tipo de género. Pues mira, hice dos EPs antes de este disco que se llama Mi herencia, mi sangre. Y estos dos EPs, el primero fue un tributo a mis abuelos, de hecho se llama Tributo, y eran sus canciones hechas con un poco más alternativas, más hacia la balada. Y después aquí un segundo EP que se llama Soy, y eran unas cumbias un poquitillo alternativas por ahí. Entonces, yo siempre he dicho que soy de música, no de géneros, ¿no? Pero indiscutiblemente, el ranchero, te puedo decir que es el género con el que yo me siento poderosa, aunque suene chistoso. O sea, yo cantando en el escenario, me encanta cantar todos los géneros, pero con el género que yo digo, de aquí soy, esto es mío, soy completamente yo, es cantando rancheras. Y es muy curioso porque pues sí, pues la sangre, ¿no? Que dicen tanto de la sangre, la sangre, pues yo lo vivo. O sea, yo, me pasa eso, ¿no? Que pues lo traigo y me encanta. Pero bueno, no hay estaciones de radio ya que toquen música ranchera, son como, septiembre es como el mes de los cantantes que hacen, que desarrollan este tipo de género. O no pensaste en eso, Majo, o puede más la sangre que lo comercial o lo de moda. Mira. Para una jovencita como tú. Pues mira, yo siempre he creído que lo mejor es guíate por el corazón, que el corazón nunca te va a mentir. Entonces yo, partiendo de ahí, yo nunca puedo cantar, nunca ni lo haré, algo que con lo que yo no me sienta identificada, con lo que yo no me sienta plena. ¿Y por qué le quise dar la oportunidad al ranchero primero? Porque es un género que a mí me encanta, es el género de nosotros los mexicanos por excelencia. O sea, ningún otro género, aunque todos son muy lindos, nos representa como el mariachi. Y lo que me pasó, te voy a platicar que es muy chistoso, lo que me pasó es que en mis shows, cuando cantaba baladas y cuando cantaba cumbias, después la segunda mitad era con mariachi. Y te digo lo que te decía hace ratito de aquí soy, o sea, de que me plantaba con mucha seguridad y con mucho amor. Entonces pues dije, ¿por qué le voy a dar más vueltas si esto es lo que también me apasiona hacer? Y creo que cuando haces las cosas con el corazón, todo camina solito. O sea, bueno, con disciplina y con entrega, ¿no? Pero si lo haces con el corazón, pues se acomodan las cosas. Yo creo que es así. No voy a llorar fue una canción importante para ti, porque además recibiste muy buenas críticas, Majo. Sí, la verdad es que no voy a llorar. Pues fue como una patadita de la buena suerte enorme, 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 porque pues con esa canción mucha gente me volteó a ver. Como que dijeron, ah, caray, otra chica Aguilar que canta, ¿no? Otra más, alguien más de la familia que canta ranchera. Y porque más pues era convertir un vallenato a ranchera, ¿no? De Wilfrán Castillo, este maravilloso compositor colombiano. Y sí, es una canción que me ha traído sorpresas increíbles. Fíjate, es mi primera canción en radio y es mi primer número uno en radio. O sea, no voy a llorar ahorita en categoría popular, como le llaman, porque es que son varias categorías, que es popular para la gente que no sabe. Es ranchera, banda, todo lo que sea de regional, ¿no? Regional mexicano, como se le conoce ahora. Exacto, exacto. Ahorita está en número uno la canción. Entonces, pues son, me ha dado muchas, muchas, muchas sorpresas bien bonitas esa canción y pues estoy muy agradecida, porque como te digo, es mi pasión. Entonces, pues creo que vienen cosas bien padres, pero lo que está ahorita en este momento lo estoy disfrutando mucho. Y ayer me llegó la, bueno, me llegó la nota que estás en el top chart de Monitor Latino. Sí, exactamente. O sea, el chart general, que es donde ya entra todo, reggaetón, balada, pop, estoy en cuarto. Entonces, pues, ¿qué te digo? No es algo que esperaba para nada. A ver, sí es algo que quieres y que anhelas, porque yo quiero conectar con la mayor cantidad de gente posible. Se me hace mágico a lo que me dedico, que es, estás conectando con alguien más y ellos están conectando contigo. Entonces, pues, mientras más audiencia, pues más gente es con la que estás conectando, ¿no? Pero sí es una sorpresa hermosa. Me encanta. Ahora, del disco Mi Herencia, Mi Sangre, le llamamos disco porque, bueno, pues es el material nuevo. Sí. Se están desprendiendo ahora nuevos sencillos. Sí, ya lanzamos. Amigos. Amigos, Amor Ilegal, Me Vale, que es un tema que yo compuse, es de coautoría más bien. Este, sí, varios temas que están muy, muy bonitos. Y, ¿qué te digo? Los que vienen ya en el disco, es un disco del cual sí me siento orgullosa, la verdad. No te puedo mentir. Mira, los arreglos corrieron a cargo de Chucho y Fabián Rincón, que pues son una eminencia, Don Chucho es una eminencia haciendo arreglos de mariachi. Y yo le puse mucho corazón, la verdad. De hecho, te va a sonar chistoso, pero ahora cuando de repente escucho las canciones digo, no, pues sí, sí le eché emoción, sí le eché ganitas. Porque lo siento, me vale, ya sabes, como llegador acá. Y sí, 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 es un disco que me hace sentir muy orgullosa. Majo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es el camino cuando seas nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre? Me ha traído mucho más bendiciones que cosas negativas. O sea, la única cosa negativa que pudiera decirte que ni es tan negativo es que de repente sí la gente espera muchas cosas de ti, que la gente, por ejemplo, cuando yo saqué el primer disco, sí les gustó, pero me presionaban mucho para que sacara, este, canta ranchera, canta ranchera. Al final yo lo hice porque yo quería, porque yo nunca voy a hacer algo que no quiero hacer. Y por eso también están tan contentos, ¿no? Pero han sido mucho más bendiciones. La verdad es que a mí me sigue sorprendiendo cuando se me acerca gente que era seguidores de mis abuelos y con un amor a mí, que digo, esto es inmerecido. O sea, porque eso es algo que ellos cosecharon, que ellos trabajaron durante toda su vida, que cuántas cosas no hicieron. Entonces, y se acercan por ese amor a ellos, por ese amor después ya a mi papá, a mi tío. Se acercan a mí, se acercan a mis primos con mucho cariño, ¿no? Entonces digo, lo único que puedo hacer para corresponder, pues es ser música con el corazón y ser lo más honesta y leal posible siempre, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de tu abuelita? ¿Qué te decía? ¿Qué consejos? Pues mira, tengo muchos, pero el mejor, el mejor en lo profesional, el mejor consejo que me dio. Hubo un tiempo que estuve tomando de chiquita muchas clases de canto, mucho, mucho, y de apreciación musical, en fin, varias cosas. Y un día me estaba escuchando allá cantar y me hace así, me dice, ven. Y yo, ¿qué pasó? No, pero yo tenía, no me acuerdo, 10, 11 años, me dice, canta para sentir y hacer sentir a la gente. No cantes para sonar bonito, cualquiera canta bonito. Porque yo me empecé a enfocar sin querer por niña, ya sabes que absorbes mucho, pues eres una esponjita. Entonces pues yo me empecé a enfocar mucho como en la técnica y entonces en el momento no lo asimilé mucho. O sea, sí como que lo entendí, pero fue como bueno, pues sí. Pero después me empecé a aplicar, 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 hasta que ahora ya es algo que es parte de mí. O sea, si de repente llego a desafinar, la verdad es que no me molesta tanto mientras esté yo entregando el corazón, que creo que es lo más importante. Y bueno, de mi abuela te puedo decir tantas cosas. La admiro como a pocas mujeres en la vida. Una mujer con mucho carácter y curiosamente con una sensibilidad y con una dulzura, es la palabra. Que dices, qué increíble que existieran esas dos características. No un carácter muy fuerte, pero una dulzura absoluta. Hacían una combinación mágica de personalidad. Y yo tengo la fortuna de llamarla a mi abuela y llevar su sangre, ¿no? Cuando de repente la extraño, me toco y digo, pues aquí está. Porque pues sí es cierto, aquí está, ¿no? Y la siento mucho últimamente en todas partes. Y eso me da mucha tranquilidad. Y trato de llevar todos los consejos que me dio en mi día a día. La tengo muy conmigo. Majo, tú grabaste, lo busqué con Ángela y con Leonardo. Sí. Hijos de Pepe. Sí. O sea, tus primos, tu tío. ¿Se llaman para darse consejos? ¿Se platican? ¿O no se ven? Porque a veces las familias por alguna cosa o por otra, pues no. Pues mira, te voy a decir, no nos vemos tanto como nos gustaría. Porque cuando ellos están acá en la ciudad, siempre nos vemos. O sea, de que nos vamos a comer con un tío. O nos vamos a tomar un quesito o algo. Un tequilita. Un tequilita. No nos vemos tanto como quisiéramos, pero porque afortunadamente ahorita todos andamos con una racha de trabajo bien bonita, pero cuando nos vemos es con muchísimo cariño. Ahí nos andamos apoyando también. Uno postea de uno en las redes, otro del otro. Hace poquito, Leonardo me escuchó en Chicago en la radio y subí una historia de bravo, majo, bravo, bravo. Hay mucha gente que es limitada, la verdad. No quiero sonar mala onda, pero que creen que solo se puede ir un camino de una manera. Me refiero a que pueda haber como rivalidades, como comparaciones con Ángela. Sí, cuando quieres a tu familia, yo creo que hay dos cosas importantes aquí. Que yo amo a mi familia profundamente, a todos sus integrantes. Y sus victorias, sus triunfos artísticos, los tomo como míos porque son... Si ellos están contentos, yo también estoy contenta, ¿no? Y la otra es que pues cada quien hace su arte, cada quien hace su música y... Digo de broma, de repente, pues no son las olimpiadas, ¿no? O sea, estamos haciendo música. Aquí no hay de que a ver quién se gana la medalla y quién... Estamos haciendo música y... Yo estoy bien contenta y siempre voy a estar bien contenta que le vaya bien a mi familia. ¿Te imaginas estaría yo loca, no? Que no me diera gusto. Al contrario, ¿no? Y yo creo que hay lugar para todos. Y cuando te llegan a comparar con Ángela, ¿qué les respondes? Pues no respondo porque... Mira, yo te lo digo de verdad, la admiro. Es alguien que lleva casi o ya 10 años de trayectoria. Yo la veía desde chiquita, porque es mi prima chiquita. Y yo la veía desde chiquita cuando empezaba, que empezó con lo de Nueva Tradición, con Leonardo. Pues yo los veía, y sobre todo, vos hablo más de Ángela porque es más chiquita. Y verla ahorita y con todo lo que está haciendo me... Me daba mucha ternura en un sentido muy especial. O sea, yo la veía chiquitita con unas trencitas que le hacía a mi ténelis. Así de pico, gigante. No sé si te acuerdas. Entonces, pues mira, yo creo que hasta los mismos medios se van dando cuenta de que es real lo que te digo. Porque ya no preguntan tanto. Como que dicen, no le vamos a sacar nada ya. O sea, sí me explico como que... Es que es real, bueno, lo que es. Exacto, pues lo que es es. Y lo que te digo, yo creo que hay espacio para todos. Y al contrario, yo como lo veo es... A ver si no, eso no es un soberbia, ¿eh? Pero qué fregón que dos chavas, que además somos de la misma familia, estén cantando con mariachi y despuntando, ¿no? O sea, que la gente lo está recibiendo, que la gente lo está escuchando. Te digo, perdón si peco, se volvía hablando así de mí. Sí, pero es real. La gente le gusta lo que estamos haciendo. Y bueno, pues yo feliz de que aparte sea parte de mi familia. ¿Y nunca han planeado, Majo, trabajar juntos? No lo hemos pensado, la verdad. Después de lo busqué, que... Fíjate que sí estaría bueno hacer algo porque la verdad es que lo busqué fue una cosa que nadie, ni mi tío Pepe, ni mi tía Nelly, nadie le esperábamos que fuera lo que fue. O sea, la última vez que lo revisté creo que estaba en 280 millones de views, una cosa así. Y salió también muy espontáneo, estábamos en la camioneta, mi tía, mis primos, yo. Y mi tía nos dijo, ay, ojalá, deberían de grabar una canción juntos. Hay varias, me gusta, empezó a decir varias. Y me dice, por ejemplo, me gusta también la de Lo Busqué. Y yo le dije, esa canción a mí también me gusta. No, pues ya hay que grabar. No, pues el jueves, era martes o era lunes. La fuimos a grabar al estudio, todo rápido. Lo que te digo de cuando haces las cosas honestamente, ¿no? De corazón. De corazón. Pues sale, todo sale. Además, yo creo que una de las principales promotoras que ella lo hubiera logrado era Doña Flor Silvestre, porque incluso ella te llevó con Don Francisco. Exacto. Esa entrevista, bueno, me da una pena, digo, grande Don Francisco. Pero a mí me da una pena porque te voy a platicar. Cuando me dicen, este, mi papá, mi abuelita Flor, oye, vamos a ir a este programa para que, pues ya les den la patadita. Porque mi abuelita moría porque ya cantáramos. Y mi papá, no, 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 que termine la escuela, que, que... A ver, mi tío Pepe y mi papá, ya hablando neta, mi tío Pepe y mi papá vivieron de una manera muy diferente las giras y el show business, por decirlo de alguna manera. Mi papá tenía complicaciones de salud desde chiquito, creo que tú lo sabes y sufrió un poco las giras. A ver, disfrutaba, ya me decía, es muy loco porque ya que estaba en el escenario, yo era muy feliz. Entonces, pero antes lo sufría mucho, ¿no? Entonces, este, por, pues, pues, la complicación de la célula y todo eso. Ay, pero yo me empiezo a ir, ¿por qué te dije todo esto? ¿Qué estábamos diciendo de...? De la entrevista de Don Francisco. ¡Ah! Ajá. Entonces, pero ahorita me voy a acordar por qué te empecé a decir todo esto. ¡Ah, ya me acordé! Entonces mi papá dice como, digo, todo el mundo lo vio diferente. Y mi papá, él le daba mucho miedo que nosotros cantáramos desde chiquitas y que la sufriéramos porque él sufrió un poco esa parte, ¿no? Entonces, pues, no, no le encantaba la idea. Pero, pues, bueno, acepta, vamos justo con Don Francisco y que te digo, a ver, pues, obviamente la protagonista ahí era mi abuelita Flor, después mi papá. Y, pues, nosotras, eso sí, ya, pues, fuimos de aventureras y, pues, porque yo siempre quería cantar, ¿no? Cuando me dijeron que íbamos a ir, tú no sabes yo cómo me puse de emocionadísima, este, me volvía loca. Entonces, ya cuando te digo que qué pena, porque ya cuando fue la entrevista, yo dije, yo tengo que, que todo el mundo vea que yo, esto es lo que quiero hacer. Entonces, pues, me preguntan, Francisco, y tú, Marijosa, no me acuerdo, este, ¿quieres cantar? Y me acuerdo perfecto lo que le contesté, si por mí fuera, yo ya estaría cantando ahí donde usted me diga, no sé qué. Como yo muy emocionada. Muy entrona. Que digo, ahorita lo veo y me va a tener una, porque digo, bueno, yo tenía ahí que, 12, 13 años, pues, estás chiquita, ya es la emoción. Pero no, no, mi euforia ahí estaba ahora, porque te digo, yo quería que todos dieran que eso era lo que yo quería hacer. Marjol, ¿nunca has tenido momentos de decir, de tirar la toalla? Jamás. Y eso es algo que me, o sea, en cuanto a la música, nunca. Y a mí eso es algo que me da mucha estabilidad. Es como mi ancla. Ya ves, ¿no? Que el ancla está acá. Entonces, el mar puede estar arriba súper agitado, pero el ancla acá no te permite como que te muevas o te desboques o no sé. A mí la música me ha salvado en muchas situaciones. ¿Cómo de cuáles, Majo? Pues mira, lo voy a decir, porque no tiene que ser un tema tabú. Yo he tenido dos depresiones muy fuertes en mi vida. No sé por si mi sensibilidad, no sé. Porque de repente, pues, te pasa, ¿no? Y yo, la verdad, sí, digo, la música me salvó. El componer, el cantar, el pensar, ¿no? Bueno, puedo estar en un escenario, puedo estar escribiendo, puedo imaginarme, visualizarme cantando, te digo, en un escenario me daba mucha paz. Y hasta la fecha, cuando de repente, afortunadamente ya estoy bien, obviamente la estabilidad mental y emocional siempre es de todos los días. ¿Acudiste a terapia? Sí, por supuesto, y por eso también creo que es importantísimo hablarlo de esta forma, porque, pues, no se puede sola. O sea, yo eso lo descubrí, que, pues, no puedes sola. Hay gente que puede, hay gente que no. Y el que dice, no sé, no sé si has escuchado que hay gente que de repente le dicen, oye, pero a alguien le pasó algo peor, este, agárrate los pantalones, que, pues, eso no. O sea, todos somos diferentes y a cada quien le pegan las cosas de manera diferente, ¿no? Y, pues, sí, te digo, me ha salvado de muchísimas cosas. Y es mi motor, mi estabilidad, es lo que me da calma, es, pues, es todo, la verdad. Y en el amor, Majo. Pues, mira, amo la vida, amo... Ay, ya va a empezar, como todos los artistas. Sé mi vida personal, no algo. No, hombre, no. Pues, mira, ¿qué te voy a decir? A mí me gusta ser muy transparente. Cuando, te voy a hablar cómo estoy en el amor. O sea, cuando tengo una relación, me gusta entregarme. No me gusta la infidelidad, no entiendo la infidelidad. Creo que es como, pues, no sé pa' qué. Ahorita, estoy conociendo a una persona con la que me estoy llevando muy bien. ¿Es del medio? Sí. Entonces no digas qué, porque si no, al ratito... No sabemos qué va a pasar. Igual después, cuando salga la entrevista, ya no estoy saliendo con él. ¿Cantante o actor? Cantante. Pero ahorita sí estoy saliendo. ¿De qué género? Adivina quién, ¿no? Hay que empezar a hacerle así, Mara, a los... Pues, no es el mío, y ya con eso te digo. Ah, bueno, ok. No, no, no es ranchero. Pero, pues, ahí vamos. Estamos saliendo. Me cae muy bien. Es una persona muy talentosa, que para mí eso es muy importante. Admirar a la persona con la que estés. ¿Mexicano? Sí. Mara sigue con el adivina quién. Mara sigue con el adivina quién, así. Le va a atinar. No, pero sí, estoy contenta. Te digo, espero que todo siga caminando bien. Pero sí, ahí ando. Bueno, nuestra querida Moni Vidente... ¿Qué tal? Dice que pronto vas a ser mamá de un varón. Pues, mira, un hijo es una bendición, pero yo espero que no. No, yo espero que ahorita no. Eso dijo Moni Vidente, no. Yo lo sé, pero yo espero que por lo menos unos cinco añitos, seis añitos más, estaría perfecto para eso. Es que estás muy jovencita, mamá. Dicen que eso no se planea, pero la verdad es que tengo muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y aparte tengo muchas cosas que todavía quiero conquistar y a ver, no está peleada una... ¿Qué quieres hacer? Ay, pues no sé, te digo, no quiero pecar aquí que digan... Pero bueno, son sueños, ¿verdad? No tiene nada malo decir. Oye, soñar, qué bueno. Pues quiero cantar, quiero hacer auditorios, quiero cantar en todo el mundo, quiero... Sí, quiero cantar a todas las partes del mundo. Tengo muchas ganas. Entonces, y la verdad es que también tengo muchas ganas de ser mamá, no ahorita. Eso sí te digo ahorita, ¿no? Y por eso creo que sí le quiero dedicar. A ver, no está pelea una cosa con la otra, pero me gustaría posicionarme, si Dios quiere, si la gente quiere, si yo sigo dedicada como lo he hecho hasta ahora, me gustaría primero posicionarme. Y ya posicionada, bueno, saco... Tengo mi bebé. Y saco una canción al mes, ya sabes que ahorita ya lo puedes hacer así, ¿no? En plataformas, pero podría estar con el bebé. Ahorita, que digo, qué linda Moni que me manda un bebé, pero... Y varón. Y varón. Pero ahorita creo que sí sería un caos, porque pues sería de arriba para abajo, pues no. Si ahorita de repente así es complicado yo sola, ahora imagínate un bebé. Con tu varón. Con mi varón acá. Oye, dime una cosa. Y bueno, además del disco, has pensado, por ejemplo, a tu hermana, que es su cuata. O sea, no porque se lleven bien, sino son cuatas. Exacto, cuata. Ella está estudiando, bueno, estudió en el CEA, a ella sí le gusta la actuación. Sí. A ti, ¿no? Sí, sí me gusta. También. Sí me gusta. No descartaría para nada, más bien, no es que no descartaría, me encantaría en algún momento actuar. Solo que como todo creo que tienes que tener respeto, ¿no? Porque, a ver, yo soy cantante, creo que lo debes de traer también y me he preparado como debe ser con clases de canto y todo. Así que creo que si en algún momento llegar a actuar, por respeto a todos los actores también y por respeto a mí, pues me prepararía. O sea, intentaría, bueno, no intentaría, tomaría clases, ¿sabes? Pero me llama mucho la atención, a mí me encanta el cine, me encanta, me encanta, ¿no? Una buena actuación, o sea, es cómo me hace vibrar. O sea, ¿qué actores favoritos tienes mexicanos? Pues, mexicanos. A ver, ¿quién será, quién será? Pues es que hay muchísimos, bueno, pienso también ya grandes, Ignacio López Tarso, por ejemplo, que actor, ¿no? Y que llegó a actuar en algunas películas con mis abuelos. Ahorita que te dije lo de vibrar, por ejemplo, no sé si, seguro has visto la película de Alpachino, la del padrino, la dos, ¿ves que sale Robert De Niro? ¿Qué tal cómo actúa Robert De Niro en esa película? Te digo, ver una buena actuación a mí me... Alpachino también. Me emociona, me emociona. Entonces, igual por ahí traigo también venada de actriz, porque pues a ver cuántas películas me hicieron mis abuelos. Sí. Es una locura, yo lo digo muchas veces, pero es que es de verdad. No entiendo, Mara te lo digo, no entiendo cómo les dio la vida para hacer todas las cosas que hicieron. O sea, cada que voy viendo más y más y me voy enterando de más cosas, digo, es que cómo respiraban. O sea, cómo iban al baño. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Porque ciento y tantas películas y ciento y tantos discos. Giras internacionales. Familia. Hacer una familia. Me estaría escuchando mi abuelita Flor ahorita con lo del bebé, se reiría de mí, así, ¡ay, mira! Cree que no va a poder y yo todo lo que hice con mis niños y cargándoles y que en el caballo. Eran otros tiempos, Majo, también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y además, platícala a la gente este disco de... Mi herencia, mi sangre. Mira, es un disco muy, muy especial para mí. Más de lo que pudiera comunicarte. A veces me gustaría tener más palabras para poder decirlo mejor, pero es muy especial para mí porque es mi primer disco de música ranchera. Me decidí, que me costó decidirme por miedo, por muchas cosas, porque de repente dices, ¡ay, no, no vayan a creer que lo hago porque toda mi familia canta también, ¿sabes? Esta música. Tú solita te vas poniendo trabas. Entonces, me decidí. Es un disco con temas para todos, de todo. O sea, no solo hay amor y desamor. Bueno, sí, es amor y desamor, pero el amor en todas sus variantes. Desde el, me quedaste mal. Desde el, ya no me interesas, que es me vale. Desde el, siento tanto por ti como es que bonito. Que el amor, pues es un abanico de colores, ¿no? O sea, puedes hablar de muchas maneras. Es un disco que ya está trayendo muchas cosas muy lindas para mí. Como te decía, del cual me siento muy orgullosa y que creo que sí le va a gustar mucho a la gente. Y eso también me emociona mucho. La verdad, sí. Majo, querida, pues algo que quieras agregar. Pues, invitarlos a que escuchen el disco. Que, pues, estoy en todas mis redes como Majo Aguilar. En Instagram estoy como Majo Doble y un Bajo Aguilar. Que gracias por escuchar esta entrevista. Gracias a la gente que está escuchando mi música por apoyarme, por seguirme apoyando. Y, pues, gracias a ti por recibirme acá en tu casa. Ay, Majo, no. Gracias por venir, por darte este tiempo. No, al contrario. Porque sé que andas corriendo, pero muchísimas gracias. Pero para ti nunca. Mi reina. Siempre va a haber un espacio. Al contrario. Que no te puedo casgar porque ya estás muy grandota. Gracias, Majo. Gracias, Majo. Saludos en casa, por favor. Con muchísimo cariño. Y también besos y abrazos allá en sus casas. Y gracias por recibir en Casa de Mara. Les mandamos bendiciones. Hasta la próxima. Majo Aguilar, aquí en Casa de Mara. Ay, gracias. Gracias, chicos. Gracias, porque... En Casa de Mara... En Casa de Mara... En Casa de Mara... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Morita Digital